Black Ops pueden disparar Y que bueno, quiero aclarar Me preguntan que si voy a regresar con un equipo de snipers No, no pienso regresar con un equipo de snipers No pienso regresar a Snipe Intima G No pienso volver a tener un equipo de snipers montaje sin nada de eso ¿Por qué? Porque me cansé de tratar de encontrar gente comprometida Con ganas de querer hacer esto en serio Que bueno, los güeyes que lo hacen en serio son los güeyes que pueden vivir de ello Y que son famosos, ¿no? Que yo no buscaba fama, ¿no? Pero si es algo que... Ay, güey, tengo algo en agarante que no sé qué pedo Que si es algo que te gusta hacer Y que puedes llegar a vivir de ello Pues valía la pena intentarlo, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema Simplemente era aclarar eso Y... Y... Dejarlo ahí, ¿no? Que... Que no, no pienso regresar Y ahora, bueno, el motivo por el cual Este... Estoy jugando Call of Duty otra vez Después de haber dicho que no me emocionaba para nada Porque si lo tuiteé y si varios me lo reclamaron ahí Y bueno, este... Les voy a explicar por qué no Yo había mencionado que tenía muchas ganas de jugar el Blackout Y que no me emocionaba tanto el... El... El multiplayer Y bueno, ya teniendo las dos cosas La verdad que... Pues es... Fue completamente al revés, ¿no? El Blackout se me hace súper sencillo Después de... De haberme enamorado de... De PUBG El... El Blackout es jugar Call of Duty en línea, güey Pero con una vida y en un mapa grande, güey Eso es el Blackout, güey No me gusta O sea, no está feo, güey Pero no me... No me llena, güey No me complementa, ¿no? Para jugar un Battle Royale Te lo juro que... PUBG, güey O sea, no... No puedo jugar el Blackout como jugaba PUBG, ¿no? Que de hecho... Ahora que lo... Ahora que recuerdo jugando la... La primera partida de Blackout aquí en el juego completo Con mi compa Xicronos Lo matan, güey Y me quedo solo jugando dúos Y llego... Al final Como con 6 o 7 muertes Y pierdo la Gunfight, güey Contra el último vivo, güey Ay, güey Ya Bueno, bueno Ese es otro tema Bueno, amigos Para llegar al tema Acerca de... De por qué estoy jugando Les quiero hacer contexto, ¿no? Los primeros... A partir de... ¿Qué? Cinco años Como los primeros cinco años Que estuve en esto de Call of Duty Cuando empezamos En el 2009 Con Modern Warfare 2 Yo creo que los primeros cinco años Ya casi vamos para 10 O en 2019 A finales de cumplirían 10 años De Call of Duty Y eso estaba pensando Y platicando con unos compas El otro día Porque les comentaba Que yo ya me quiero retirar, ¿no? Yo no tenía la oportunidad En ese tiempo De fidiar Como... 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 Como lo puedo hacer ahora, ¿no? Con toda la comodidad del mundo Con la computadora Con la capturadora Con un headset Teniendo experiencia Y la cosa que... 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 Parece insignificante, güey Pero a mí me cambió por completo Fue cuando pude aceptar, güey Que necesitaba usar lentes Que necesitaba usar lentes Porque estaba ciego, güey Porque tantos años Que pasé de frente a una computadora Y consolas Sin ninguna protección Me... Arruinaron la vista Y necesitaba lentes Para poder ver mejor O sea, en mi vida normal O sea, ya no veía el rostro De las personas A una distancia Que debería haberlas visto, ¿no? Entonces fue cuando acepté Y decidí empezar a usar lentes, ¿no? Que... Bueno, después pasaron un par de años Yo me tuve que mudar, güey Mi vida cambió por completo Tuve que mudar Y cuando me mudé de ciudad Y cuando me mudé de ciudad Me estuve mudando de casa Durante los primeros dos años Yo creo Dos o tres años Entonces... Eh... Mi... Digamos que... Todo el tema del gaming Era muy intermitente, ¿no? Me iba, venía Me iba, venía Black Ops 2 Eh... Black Ops 3 Jugaba con un internet así horrible O sea, era un... Un internet con el que no se podía jugar, güey Simplemente me conectaba como para Quitarme esas ganas de disparar, cabrón Porque... Porque no podía jugar, pues Entonces... Eh... Ahora que hace un año y medio Dos años que pude regresar Por fin, ya bien Eh... Empecé a sacar clips, ¿no? Empecé a jugar por clips Empecé a... Digamos que a mejorar como... Como feeder Que es lo que siempre había querido poder hacer, ¿no? Siempre me había querido probar como un sniper Pero... Eh... Nunca había podido hacerlo por... Por este tema que ya les acabo de mencionar Por todo esto, ¿no? Hasta hace año y medio Dos años que... Que por fin pude tener el serum armado Y... Este... Empezar, digamos A hacerlo de una manera correcta Como... Como todos hubiéramos querido poderlo hacer A los 15, 16 años Cuando... Eh... La comunidad de snipers estaba En su apogeo Cuando estaba activa Cuando existía, ¿no? Hoy en día todo está Bastante... Eh... Esparcido No puedo decir que está Muertos a nivel Eh... Digamos Mundial o internacional Porque hay muchos feeders Que viven de esto Eh... Que son streamers Hacen videos Y... Y viven de ello, ¿no? Que está... Está increíble Porque la verdad Eh... Aquí no le gustaría, ¿no? Bueno, por lo menos a mí sí Que disfruto muchísimo jugar a sniper Y estar sacando clips Pero bueno Ese es otro tema, ¿no? Entonces Es por ello que decidí Eh... Grindear Call of Duty Ya que me gustó este... Este Black Ops Desde la beta Me gustó Me gustó bastante Eh... Y decidí grindearlo, ¿no? Decidí que iba a sacar Clips decentes O por lo menos iba a intentarlo Ya veré que sale Ya veré Tampoco me quiero obsesionar Pero sí le quiero dedicar Un par de meses más Eh... Para ver que sale Y este... Sacar mi último episodio De snipers O de sniping En Call of Duty, ¿no? Porque es la forma en como Me quiero, digamos Despedir de todo este mundito Porque la verdad, amigos Yo ya me quiero despedir De todo esto, ¿no? Quiero... Digamos, empezar a hacer otras cosas No es que no quiera hacer esto Simplemente que Hay otras muchas cosas Que tengo muchas más ganas De hacer Y que obviamente Me van a ayudar a crecer Como persona Ya en el mundo Eh... Pues este es el mundo real También Aunque muchos le dicen Que no es el mundo real Este mundo es real La gente que vive de esto También O sea, no podemos decir Que no es real Pero digamos Que es fuera de todo Este tema del gaming Entonces Por allá voy Para eso camino voy Y he sacado varios clips Entonces estoy contento Eh... No me estoy estresando Bueno, estoy tratando De no estresarme De no presionarme Pero Pues ahí vamos, ¿no? Entonces Hay algo más Que quiero comentarles Sobre este gaming Hay... Hay un tema Del cual les quiero hablar Pero va a ser en otro video Porque este ya se alargó bastante Entonces Eh... Ojalá que Eh... Hayan entendido Lo que les quise decir Ojalá que Este... Pues... Vean los últimos videitos Que voy a estar subiendo Estoy haciendo bastantes videos Para poder Despedirme Y sacar todo Y limpiar mi PC De todo Lo que tengo guardado Que alguna vez Planeé usar Así que bueno amigos Yo soy Calao Espero que Dejen un like Y comentario Que se aprecia bastante Y nos vemos En un siguiente video Que se aprecia bastante Que se aprecia bastante Que se aprecia bastante Que se aprecia bastante Y nos vemos No